Vamos a un asunto totalmente diferente, Paula. Pues sí, porque tenemos un titular un mes sin empleo ni sueldo para una trabajadora del 112 Andalucía por hacer deporte en sus minutos de descanso. Ella se llama Carolina Garrido y gestiona, es de la atención telefónica del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. La están viendo en directo. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y poder explicarme aquí. A ver, Carolina, voy a intentar explicarlo un poco por encima y usted me corrige si me estoy equivocando. Trabaja delante de un ordenador, le dan un tiempo para descansar cada hora y ese tiempo lo dedica a hacer algo de deporte en su puesto de trabajo. A partir de ahí la amonestan. Si me he equivocado en algo me lo explica, nos da algunos detalles más del caso. Va bien. Así. Esto empieza el 24 de abril, que es cuando recibe la primera amonestación, ¿no? Correcto. ¿Y qué es lo que hace en su puesto de trabajo para que la amonesten, Carolina? Bueno, en mi puesto de trabajo, si no, hago mi gestión de llamada de atención de emergencia, tanto en español como en alemán. Yo soy gestora de alemán también, pero claro, al terminar mi hora o a la llegada de mi descanso, pues me salgo fuera en recinto y hago algunos ejercicios de estiramiento. O hago alguna, juego con una pelota, una pelota que no pesa nada y nada. Y vuelvo después de eso, pues me lavo mis manos y me vuelvo a mi puesto y sigo con mi turno de trabajo. No es tan normal. No hay, digamos, nada malo en eso. Pero es habitual, Carolina, que los compañeros disfruten de ese tiempo libre que tienen cada hora, pues haciendo deporte, no sé, saliendo a la calle. No sé qué es lo habitual, ¿no? Nosotros tenemos cinco minutos y, digamos, los descansos se rifan, por así decirlo. Al principio del turno se distribuyen los descansos y cada uno vamos saliendo individualmente. Nosotros no podemos hacer, digamos, como descansos conjuntos, sino que cada uno va saliendo en la pausa visual de descanso que le toca y va, digamos, pues hay gente que va a merendar, otras personas van a hacer lo que necesiten hacer. Hay gente y yo, pues en este caso, después de estar desde el 14 en confinamiento, estamos el 24 de abril, cuando me dieron la primera amonestación, ya llevábamos un tiempo considerable. Nuestra gestión telefónica es bastante dura y, bueno, y esto no es más que una represalia, puesto que yo soy delegada de la CGT, de la Concentración General de Trabajo. Hemos puesto blanco sobre negro en muchas de las situaciones que allí suceden y eso, pues, no es a lo que les guste. Entonces, se diferencia en algo como sancionarme lo que yo hago en mi tiempo de descanso, que además no es nada ni siquiera ni malo, ni perjudicial, ni que afecte a nadie, ni nada de nada. Carolina, según la empresa, y porque tenemos, por supuesto, que escuchar también y conocer la versión, esa es nuestra obligación, siempre equilibrar, ¿verdad? Dicen que, atendiendo también a que en su expediente laboral, cito literalmente, constan diversas sanciones firmes por la comisión de diferentes faltas laborales y advirtiendo de que la desobediencia está considerada como falta grave en el convenio general de Contact Center, la empresa concesionaria del servicio del 112 en Andalucía entiende que su comportamiento es merecedor de la sanción de 30 días de suspensión de empleo y sueldo, teniendo en cuenta que fue sancionada por un comportamiento similar. O sea, vienen a referir que había habido otras situaciones anteriores similares por las que le amonestaron. La del 24 de abril, o sea, el 24 de abril me dieron un escrito que hacía referencia a los días 11 y 12 de abril, donde decían, pues eso, que yo había estado jugando con la pelota. Jugando con una pelota, con una cinta elástica, corriendo durante los minutos de descanso, en los que tiene derecho por cada hora de trabajo. Eso es lo que usted describe y defiende, ¿verdad? Obviamente es que además yo creo que es un poco ridículo, porque si pensamos en que yo salgo de una sala de emergencia, que está a una cierta distancia de la salida, más hay que contar el tiempo de vuelta, y son cinco minutos de pausa visual de descanso, que hago un triatlón en cada pausa, es que me parece un poco ridículo llevar la situación de búsqueda, la manera de sancionarme con cualquier excusa sin que eso tenga ningún argumento, es que eso no tiene ninguna lógica. Además, me remito a los hechos, la situación de confinamiento ha sido muy dura, y nosotros hemos pasado allí verdaderos sufrimientos y llamadas muy duras. De hecho, antes de entrar yo a hablar y escuchar la situación, me ha dolido en el corazón y en el alma escuchar eso. Pues escuchar todo eso durante ocho horas es algo que hay que digerir, que uno necesita poder hacer la digestión de eso. Y hacer la digestión muchas veces significa tener que hacer algo, utilizar algún recurso para sentirse bien con uno mismo, porque es que si no, uno no es capaz de enfrentar bien su trabajo, ayudar a los demás, calmar a los demás. Entonces, lo único que puedo decir es que muchas de las cosas que ponen en la sanción no son ciertas, yo no he tenido ninguna discusión, ni he faltado, o sea, eso todo es incierto, y yo lo único que he hecho, sí, que he hecho ejercicio con una cinta elástica, vale, sí, queda alguna carrera, sí, pero bueno, yo creo que eso no tiene ninguna cuestión que sea denunciable, simplemente ellos, pues yo soy delegada de la CGT, como he dicho, y pues no, no le gusta que nosotros denunciemos los incumplimientos del pliego, denunciemos que la empresa nos trata bastante mal, se queda con parte de nuestro salario, entonces todos esos incumplimientos, pues no, le gusta que nosotros como sindicato, pues lo denunciemos, y yo pues soy una cabeza visible del sindicato en la empresa. Entre los detalles de los ejercicios físicos que realizaba en su tiempo de recreo, como usted asegura, estaba también lanzar una pelota a modo de frontón contra una pared junto a la cual ahí están las banderas, supongo, institucionales del edificio. Es que eso tampoco es cierto, pero bueno, yo, la foto que yo tengo de fondo es de la zona donde yo jugaba, entonces es un césped, no tiene nada, y la pelota, perdón, es esta, es una pelota que no hace ningún daño, entonces me parece una, lo explican como si yo estuviera allí con una bola metálica demoliendo un edificio, pero bueno, es que me parece todo un sinsentido. Ha generado su caso mucha contestación ciudadana, a favor, en contra, en redes sociales. ¿Usted entiende que haya gente que a lo mejor, posiblemente, le falte información al respecto, critique lo que usted estaba realizando? A ver, yo entiendo de que cada persona, digamos, libre de sentir de pensar lo que le parezca, pero quiero decir que este asunto va conmigo, es una sanción que va conmigo, con lo cual, a ver, hay otras personas que a lo mejor deciden enfrentar la ansiedad pues con otras soluciones, fuman o se atiborran o buscan otras alternativas, Entonces yo creo que buscar alternativas saludables y de hecho beneficiosas para llevar mejor el trabajo, yo creo que es lo mejor. De hecho, estamos creo que viviendo una época, una era donde se pone bastante en valor el hecho del cuidado personal, de la alimentación, en los comportamientos y, en general, tener una asunto equilibrada en la vida. A mí hay algo que me llama mucho la atención, y usted dice, es que no me avisaron, o sea, no le avisaron de una manera, yo entiendo que además es la lógica presencial en este caso, ¿no? O sea, si alguien, si un empleado está haciendo algo que sus superiores consideran que no es lo correcto, que se le advierta. ¿Usted no le avisaron de nada en ese sentido? No, en la primera notificación que me hicieron el día 24, que fue una sanción grave, lo que pasa es que al final decían eso, que se quedaba en una amonestación verbal, pero se queda, digamos, a nivel jurídico, queda como una sanción grave, que eso se acumula con las demás y eso tiene su repercusión. Entonces ahí me dijeron, ahí el debate que yo tuve además con el gerente, me decía que es que no se puede jugar a la pelota, y yo ya no volví a jugar más a la pelota. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que, digamos, como en confinamiento, sin poder salir, sin poder hacer nada, en un recinto cerrado, que es de mi puesto de trabajo, que es en una sala donde hay espacio, pues aprovecho esos minutos para de alguna manera poder sacar la energía que me sobra fuera. Y entonces yo decía, vale, jugar no juego a la pelota, ¿vale? Porque según ellos parece que voy a demoler el edificio con esta pelota tan ridícula, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Bueno, pero si yo os tiro con unas gomas, ¿eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de negativo? Yo no veo que eso tenga nada de negativo, es intentar buscar unas excusas para justificar algo que no tiene justificación. Yo así lo veo, porque yo, como me he dicho en varias ocasiones, ser delegada de la Concentración General del Trabajo, cuando no se le ríen las gracias de los incumplimientos a las empresas, pues a ellos no les gusta, no les gusta, y esa es la manera en que ellos la tienen de demostrarlo. ¿Ha conseguido la comprensión de sus compañeros, de sus compañeras de trabajo? De muchos compañeros míos, con los que sí tengo una buena relación y vínculos, sí, hay otros compañeros, pues como en todos lados, no todo el mundo tiene vínculos positivos o buenos con todo el mundo. Entiendo. ¿Y ahora qué, Carolina? ¿Qué va a ocurrir? ¿Usted, de alguna manera, aparte de hacerlo público, va a denunciar esta situación? Sí, por supuesto, es que esto es un atropello a la libertad, es que no puedo quedarme cruzada de brazos, es que ellos no deben de meterse en que una persona, en su tiempo de descanso, donde tiene que hacer algo de hecho totalmente diferente a lo que es el trabajo, tiene que despejarse, tiene que de alguna manera recargar las pilas para poder desempeñar su labor lo mejor posible. Entonces, yo, lógicamente, ya está puesto en manos de la asesoría jurídica de nuestro sindicato, la CGT, y vamos a ir para adelante, porque, por supuesto, además, habiéndolo hecho como lo han hecho, que te ponen una sanción de 30 años de empleo y sueldo, pero sin fecha de cumplimiento, con lo cual, te vienen ahí con la angustia permanente de a ver qué haces ahora y ya te meto otra muy grave y ya pues... O sea, que no tiene plazo de tiempo, o sea, la ejecución de la sanción, digamos. Te ponen que cuando sea firme, eso significa que ellos esperan de que yo la impugne y que ya una vez que el juzgado decida, ya en función de eso, pues así ellos, si me la hicieran cumplir ahora, se arriesgarían a tener que devolverme ese dinero y yo me quedaría dentro de esos 30 días que serían como quedarme en casa de vacaciones y entonces ellos no quieren arriesgarse a eso. Abogada, Elena Crespo. Pues precisamente, claro, es esta incertidumbre lo que a ella... Claro, que no sabes nunca cuándo te puede pasar y vamos, que se la comprende perfectamente. Yo creo que precisamente durante el confinamiento con personas que han sufrido este estrés emocional tan grande a través de teléfonos como el 112. Hombre, hay que tener un poquito de humanidad y hay que ver que las circunstancias no han sido tampoco las normales, que a lo mejor tú tienes puesto en tu normativa que durante los descansos una persona no puede saltar, no puede jugar a la pelota porque puede amonestar a lo mejor a otras personas, todo lo que tú quieras, pero es que estábamos en una cosa muy concreta, que es que no se ha podido salir, no se ha podido uno ir a tomar un café, no ha podido uno nada más que escuchar pues unas historias terribles y unos dramas tremendos y yo pienso que ella lleva toda la razón con independencia de que a lo mejor se haya podido incumplir alguna normativa, que somos personas, la verdad. Carolina Garrido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Un saludo. Un saludo.